Bueno, no hay ninguna investigación abierta del Ejecutivo, del gobierno que represento en contra del expresidente Peña Nieto, no existe ninguna investigación. Puede haber denuncias en la Fiscalía de Ciudadanos, pero nosotros no hemos formulado ninguna denuncia. Ya he hablado en otras ocasiones sobre este tema, lo plantee con toda claridad desde la toma de posición. He dicho, para refrescar el caso, que tendrían los ciudadanos que solicitarnos que se lleve a cabo una consulta para preguntarle al pueblo de México si quiere que se juzgue a los expresidentes, desde Salinas hasta el expresidente Peña, por todo lo que sucedió en el lamentable, triste y doloroso periodo neoliberal, pero eso depende de los ciudadanos.